No, no aparece, ya que mi celular no muestra nada Ay, no Vamos a buscar la otra Ay, ¿por qué una llave? ¿Dónde debería hacer eso? ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Mira! ¡El gato se está moviendo solo! ¡Ay, amor! ¡Mira! ¡El gato se está moviendo solo! ¡Ay, no! ¡Sofía! ¡Sofi! ¿Dónde estará, Sofía? A ver, yo me coloco la cabeza ¡Ay, Sofía! ¡Sofía! 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 ¡Sofía, amor! ¡No está Sofía! ¡A buscarla! ¡Ay, no! ¿Dónde estará Sofía? ¡Uy, se fue! ¡Sofía! ¡Mamí! ¡Sofía! ¡Mamí! ¡Y no se ve en el celular! ¡Nada! ¡Ay, no! ¿Podemos ver nada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es como hacer? ¡Ay, no! ¡Sofía se desapareció! Yo no siento que esté por ahí ni nada ¡Yo tampoco! ¡Y ya no está alzando cosas ni nada! ¡Ay, mira la cobija! ¡La cobija! ¿Escucha algo? Ay, yo tampoco escucho, no. Ay, mira, la cobija está andando sola. La cobija está andando sola. Ay, mira, la cobija se sentó ahí. Ay, amor, nada que aparece. Ay, no, no parece sobría. Vamos a aparecerla. Otra vez, la última vez y ya no lo vamos a jugar más esto porque ya siempre se desaparece. ¡Abra calabra, patas de cabrón! ¡Que aparezca Sofía! Ay, sí, ahora sí, ¿dónde estabas? Es que son los altos, me emociones. ¿Y dónde estabas? Que estabas, desaparecía. No, nada, te decía por ir. ¿En qué parte estabas? Este es el coche, ¿tú? ¿Sí? No, es que me faltó. ¿Y qué hiciste cuando estabas transparente? ¿Te asustaste? No. No lloraste en ningún momento.